Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como descargar e instalar CF AutoRoot y hacer root o rootear tu celular Android. Una vez que disfrutaste de tu dispositivo y la garantía expiró, solo te queda intentar utilizar al máximo tu teléfono móvil, ya sea rooteándolo, etc. Y lo cierto es que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, por lo que en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de como rootear el teléfono móvil, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como descargar e instalar CF AutoRoot en su celular. Y si quieres conocer acerca de esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, rootear un teléfono móvil tiene sus ventajas y desventajas. Y es que cuando rooteas un móvil, ganas muchísimas ventajas, como por ejemplo poder personalizarlo al máximo, tener el control total, etc. Que de hecho tenemos un video explicando detalladamente cada uno de estos puntos, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión nos han estado consultando acerca de como descargar e instalar CF AutoRoot en tu celular. Y es que para esto debes tener diferentes aspectos en cuenta, como por ejemplo de que rootear el teléfono móvil corre completamente bajo tu responsabilidad, por lo que no debes rootearlo si no sabes cómo hacerlo, ya que tu teléfono móvil puede quedar totalmente inservible. Para esto simplemente nos dirigimos a nuestro navegador. Y una vez acá te vas a venir a una página web llamada CF AutoRoot Repository, que esta la vamos a dejar en la descripción de este video. En este apartado vas a poder encontrar las diferentes ROMs algo antiguas. Para instalarlas simplemente vas a necesitar el programa de Odin para así poder colocarlas en tu teléfono móvil. Aunque déjame decirte que esta página web es algo antigua, pero si quieres conocer alguna de estas más modernas, simplemente debes presionar donde dice firmware.mobi. Acá dentro de este apartado vas a poder encontrar el CF AutoRoot más actualizado para teléfonos modernos. Pero déjame decirte que para instalarlo el procedimiento es exactamente el mismo, simplemente vas a buscar la aplicación de Odin, que la puedes encontrar desde la página web oficial de Samsung. Luego simplemente conectas tu teléfono móvil y vas a instalar el CF AutoRoot, que de hecho en nuestro canal tenemos un tutorial explicando detalladamente acerca de cómo utilizar la aplicación de Odin. Como pudiste ver es bastante sencillo descargar e instalar CF AutoRoot, ya que lo único que necesitas es la aplicación de Odin y el archivo CF AutoRoot que puedes descargar en la web que te mencioné anteriormente. ¿Y tú? ¿Pudiste descargar CF AutoRoot? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.